¿Un rayo impacta o le ha afectado a una persona? A una persona, exacto. Un hombre de edad, vamos a ver, que a quien le cae un rayo, alguien que sobrevivió a dos de impacto, y alguien que le cayó el rayo, pero al ladito, cerca. Este, el primero, zafó, los otros no. Pero atención con este, por favor, mira. La suerte, este tiene santo en la corte, como se dice, ¿ah? Estaba medio encargadita la nube, ¿ah? Digo yo, ¿no? Sí, no, full, mira, no. Parece photoshopiar. Ya iba a empezar a llover y se vivía la tormenta. ¡Ja, ja! ¿Cuántos metros son esos? ¡Diez metros ya! Mira. Se acordó de la mamá. Pero obvio, se le salió espontáneamente, baja la cabra, mira, está grabando, mira que... ¡No! ¡Qué suerte, pero estuvo cerca! ¡Zafó! Hace un video de salfate. ¡Claro! Grita el tiro por la mamá. Oye, exacto. Oye, te pasaste, todos de este año, todos productos del cambio climático que estamos sufriendo, completamente normal. Normal, o inevitable al menos. Y por lo tanto hay que acuñar, digamos, a la Pachamama y obviamente pasar el tono de Gereto. Si te sentaste el rayo, te morís de un ataque al corazón. El tipo no estaba grabando rayos. El tipo yo creo que estaba grabando las nubes. El paisaje que estaba increíble. El paisaje que era increíble porque claramente no esperaba el rayo. Además, no se veía previo un relámpago cercano. Porque se venía la tormenta, pero todavía no estaba ocurriendo. Y cae, pero a metros, a metros. Fíjate también en la educación que tienen, que no hay nadie afuera. No hay gente. Obviamente. Están todos guardados. El último, el único tarado que está viviendo. Es como una película así de, no sé, fantasmagórica. Por supuesto, y cada ese rayo lo pasa. Es como claro, en medio a cabo de mundo. Pero atención con este. Este es un hombre de edad. Esto es medio fuerte, la verdad. Pero por lo menos, afortunadamente, puedo decir que este hombre no le pasó nada milagrosamente. Ocurre. Aquí es tan importante de que está hecho el material de la suela de tus zapatos para ver si va a zafar o no. Atención con esto, por favor. Este hombre de edad, mira lo que le ocurre. No, no le pasó nada. Mira. Esto es en China. El paraguas. ¿Vamos en paraguas? Exactamente. Mira, mira. Paraguas, caballero. Le cayó, pero encima. Es por el metal del paraguas, alzate. Es el metal más duro. A ver, el metal así es conductor. Pero si es que el rayo te ve apetitoso si tú tienes un cable a tierra. En este caso, andar apepelado con agua, metal, agua, todos sus conductores. El problema además es que uno puede ver a una persona que le cae un rayo y aparentemente bien, pero se han quemado por dentro sus órganos. Ese es el mayor drama de los rayos. No parece... Claro, lo que pasa es que cuando tú te cae un rayo hay dos posibilidades. Como la de este caballero claramente tocado por la providencia, que no lo ocurrió nada. Quedó atontado a no dudarlo. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, la cara, en muchos casos pasados te queda derretida. O claramente chamuscado todo el color, te quedas incinerado. Se te quema el pelo. Quedáis... Todas las terminadas de pelo. Te has quemado. No, ya no hay nada que hacer. Era un cuerpo, un cadáver completamente quemado. Este caballero, como te digo, aquí influye cualquier cosa. De la calidad y del material que está hecho a la zona del zapato. Este señor iba con un paraguas y ya caminando, justo piso una poza, se juntaron tres elementos, ¡papá! La tormenta perfecta. El rayo no perdonó. Ahora... Ahora, a primera instancia parecía que el tipo, digamos, había pasado a mucha vida. Bueno, este video que vamos a ver a continuación es bastante polémico. A este hombre, al parecer, le impactaron dos rayos. Está grabado por una cámara de seguridad. Díganme ustedes si esto... Bueno, el tipo, digamos, le cuesta harto levantarse y pasado esos segundos, quizá un minuto, y después le impactó otro rayo. Esto sigue fuerte. Mira. Está grabado con una cámara de seguridad del hombre. Ahí está. ¡Pah! Y le cayó un rayo en pleno. Si uno fija el reloj, pasa un buen rato, queda súper aturdido. Después intenta volver a pararse. Y aquí, esto es la parte que no sabemos. El primer rayo fue confirmado y absolutamente real. El segundo, yo tendría dudas, pero porque no sé si él se cae por impacto de esto o porque alguien lo manipuló y realmente quedó tan atontado que no se pudo mantener en pie. El hombre está tratando de recobrar el conocimiento. ¿Te das cuenta? O sea, obviamente está solo, no tiene que encontrarle. Está tratando de entender lo que le ocurrió. Sí, está sentado ahora. Está sentado. Mira, va a tratar de incorporarse y estos viejos, yo no sé si este gallo tiene más el karma o qué, pero trata de irse para allá. ¿Cómo puede? ¡No! ¡Qué malas suena! Claro, entonces obviamente... ¿Te pasaste quemado? Mira, algunos dicen que este video fue claramente manipulado, otros dicen que no, que es real. Pero todos confirman que solo el primer rayo es real y que el otro claramente se cayó por producto del impacto del mismo. Pero al menos empezó...